¿Entra el trato? Ok. No puedo entrar hasta que no me reviváis, creo. Es correcto. Subir, 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 subir. O sea, quiero decirte, pero te puchas el launcia. Sí, no, ya tengo abierto. Solo es darle al botete a jugar y ya está. ¿Pero no te da error, güey? No, ya no. O sea, ya tengo abierto el Minecraft y todo, o sea… Vale, vale, vale. ¿Por dónde se fueron hacia la montaña? Por la aldea de… La aldea antigua. Otra. Sí, Alka. ¿Y qué es por…? Hay un murciélago aquí, eh. Le matamos, le matamos. ¿A dónde nos lleva esa nutria? Ayuda, ayuda, ayuda. También hay en el spa una. Agua, ayúdame. Será por… Por el nerd se fueron por la gente de Chitmen. Esos murciélagos. Por el nerd. No, no, te estoy viendo. Mete corazón y medio. No, dos, creo. Le han metido… Va a ayudar a… A escultarlo este güey. ¿Te ibas a morir? Barca ha muerto. Pues sí, Raza. Así tocan las aventuras. No, no, no. ¿Cuánto te bajó? Te bajó el corazón. Y qué bueno que llegué porque ya tenía público Marcelo. No, hay cuatro cucharas todavía, eh. Ya tenía público Marcelo esperando que cambiara la llanta y ya saben… Sí, o sea, había diez, pero han revivido ya… Diez administradores y un güey medio jalando. Dame la antorcha olímpica, me cago en la leche. Quiero una. ¿What? Se corre más con esa antorcha. No sé cómo hacerlo el resto del día, ¿no? Lo que pasa es que los creepers son nuevos… Pero ya lleva todo el palito ese, lo he visto. Si tienes antorcha, que el ded dice… No, si no hace danza y igual sotea, ¿sabes? Si no vas con antorcha, solo te flasea. Sí. Y la antorcha yo a veces la uso, pero para así correr mucho lo que sea. A la verga, no estaba aquí. Aunque la lleves en el inventario, te explota, creo, ¿no? Me han dicho que sí, yo las tiro ya, no las uso. A la verga, ¿dónde está el portal? Mejor decir nada, eh. Oigan, chicos, ¿dónde revivimos? Me voy a pata. Eso es. Gracias. 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 Dime. Vamos para arriba, la verga. Eh, pero yo quiero ver, no, ¿lo van a revivir ya? No, no, wey. Están mamando, bro. Ah, shit. ¿Puedes entrar Stratus? ¿Me conecto? Ya, ya es hora Sí, sí, sí ¡Chicos! ¡Ojo! Espera, que no lo veis Espera ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Ah, huevo! ¡Eh! ¡Eeeeh! 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 ¡Hola, Alca! ¡Hola! ¡Ya crecí, eh! ¡Te has perdido mucho! ¡Ven, ven, ven! ¡Pacha, grinsito! ¡Bienvenido, padre! ¡Bienvenido, padre! ¡Bienvenido! 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 ¡Eso es un compañero, Alca! ¡Eso es un compañero, Alca! ¡Eso es un compañero! Yo lo veo más que un compañero, amigo. Se me hace que este te quiere dar por atrás. Y un poquito de comida no estaría mal. ¡Ah, cierto! Toma, toma, toma. Ahorita nos regresamos, que se haga de día. Ya si tenéis dos Ender Pearls, por si acaso… ¡Ah, sí! También, toma. Tengo… Ah, vale, dale. Mira. Aquí está tu Ender Pearl, mira. Perfecto. Ya está. ¿Qué más te falta? ¿Hay alguien en base? Tuntum, ¿estás en base? Ya está. ¿Tienes manzanas? ¿Tienes estas? No, de eso no. Está muteado. No hay nadie, eh. No hay nadie, eh. Muchas gracias. No, no hay nadie. Tuntum. No, Tuntum y Delta están buscando. Vale, ahora sí. Están besando a la verga. Es verdad, las patas de conejo, tío. Según yo, Tuntum y Delta sí terminaron las misiones, güey. Andaban en eso, entregando… Delta, ¿levas pólvora? Ha vuelto. Eh, Tuntum. ¿Necesitan ayuda en algo, güey? Creo que sí. Delta, ¿levas pólvora? ¿Dónde están? Delta, estamos en la montaña. Uno de pólvora, Tuntum. ¿Tienes dos? Ah, yo aquí tengo uno, güey. Échamelo, échamelo. Yo traigo pólvora, güey. ¿En qué parte están? En la montaña, abajo. En la montaña, abajo. En la montaña, abajo. En la base. ¿No? ¿Ya está todo? ¡Ah! El Alca trae, güey. Por acá, Alca, por acá. Ah, ok, ok. Ya, acabo de llegar, acabo de llegar. Ok, ok. ¿Alca dónde estás? Aquí, en medio. O sea, estoy arriba en la fogata, pero no sé dónde están ustedes. Ah, hasta abajo, hasta abajo. Ok, ok, ok. A ver. Sí, sí, sí. Mejor. Voy a tirar Ender Perla hasta abajo, pues. Voy a tirar Ender Perla hasta abajo, pues. Sí, güey. Ya sé quién. Esperamos, esperamos. No mames, nunca. Un chingo de mobs. Acá me aparecen un chingo de mobs, güey. Aquí estoy. Yo estoy aquí abajo, güey. Espérame. Ah, qué gallo, güey. Este Delta primero, ¿te digo o todavía no? Eh, Alca, ¿dónde estás? ¿Aquí? Aquí en el inicio de la subida, güey. Yo estoy peleando. Aquí está, aquí está, aquí está. Toma. Una de... Esa madre. Ay, no mames. Tienes que aparecen acá también, güey. ¿Necesitan que baje o están bien los tres? Sí, estamos bien, güey. Esa madre. ¿Qué onda, papi? ¿Cómo estás? Saludito. Uy, mira. Gracias, güey. A ver, verga. Viene otra, güey. Neta. Oye, os habéis ido ya. Bien, bien, bien. Cúbrame, 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 cúbrame. Cúbrame, cúbrame, cúbrame. Ya, ya está, güey. Eh, ¿puedo poner los dos al mismo tiempo, no? A ver. Así. Los huesos. No, no se pueden todos al mismo tiempo, güey. Eh, la pólvora. Aguántame, que voy a pasar una chingadera, va. Ah, el reloj. Bien. Cúbrame, 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 cúbrame. Viene un chingo de eso, empate. A la vez. Yo te cubro, yo te cubro, yo te cubro, yo te cubro. Ah, me salí, me salí, me salí. Cinco minutos, güey. Ay, no seas mamón. Cúbrame, amigos. Tuntún, ¿estás aquí? No, yo estoy arriba, güey. Te iba a dictar la poción. Ya, ya la estoy viendo, la estoy viendo. Ah. Patita. Verga, verga, verga. Dale, 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 dale. Siguele, siguele, siguele. No, 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 no. Alguien me está pegando. Sí, una pinche... Calavera, güey. Píjala, verga, güey. Pégale, Mariana. Pégale, güey. Güey, es que estos güeyes se vinieron todos, y calaron todos los pinches, ¿no? Sí, güey. Dale, güey. A ver. Verga, güey. ¿Qué es esta madre? Lee, esta madre. Así. ¡Nutria! WTF, hay un chingo. Acaban de aparecer más, güey. Acaban de aparecer más. Sí, más o menos, ¿no? No nos va a dar tiempo, eh. Vamos a mirar, a ver, que el portal está aquí al lado, eh. Vamos a mirar. Vamos a ver. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ven tú, para que la hagas. Si hay araña, nos volvemos para atrás. ¿Hacer qué, güey? Pues la misión. ¿Qué tengo que hacer? Eh, craftearla. Mira, te tiro todo este pedo. Ahí está. ¿Ya están arriba? Ahí está. Ahí está. ¿Me traes la mía, Delta? Es una, la agarras, la agarras y otra vez salgo. Ya, ya, es que eso es jugártela, eh. Ya, ya, es que eso es jugártela, eh. Todo lo que estoy dando lo vas a ocupar, güey. Sí, güey. Y ahora... ¿Tienes la pólvora? La pólvora, sí. Ahí está. Tienes 3 minutos, nos da tiempo a llegar. Ahí te la tiré. No la agarré, güey. Juan, no agarró. La pólvora. Pero acércamela, acércamela. Y falta la madre, la ramita, güey. La ramita. Ahí está. Ahí te la tiré. No la agarré. Ahí está. Falta nada más la miel. ¿La miel? Ajá. Ahí está. Que allá abajo, güey. Que allá abajo la miel. Verga. ¿Ya subieron? O siguen abajo. Ahí está. Ahí lo vas a agarrar. Ok. Listo. ¿Y eso a quién se lo doy? Eh, agarranlo. Suban, 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 suban. Dos minutos, dos minutos. No, te estás mamando. No tengo enderpearls para subir, güey. Yo tengo, yo tengo, yo tengo. Pues dame, 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 dame. Ahí te tiré, ahí te tiré, ahí te tiré. Ahí se están tirados. Verga, pero no llegan muy altas, güey. Tú estás mamando nomás un 2, güey. ¿Dónde vas? ¿Por acá? Ya, pero estáis viendo los mobs. ¿Has visto los mobs que hay? Sí, sí. Por eso te digo que no bajemos así tan a la brava. Ah, mierda, güey. Ahí está rodeado de mobs ahí abajo nomás. Pinche duro me quedaron un putazo de tiempo. Pero, mi niño, espásale. Es que hay que irse aquí. Monta a Tuntún, güey. Arriba. ¿Dónde está? No. Ah, ok, ok. ¿Dónde está el de mierda, güey? ¿Dónde está el de mierda, güey? No, güey. Venidnos, güey. Venidnos, güey. Me dio un puto topetazo, güey, en la frente. Vamos a tener que esperar lo mejor, Flucco, güey. Vámonos arriba para estar seguros en la fogata, güey. ¿Nos desconectamos ahí, entonces? Sí, 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 en la fogata. Sí, vamos. ¿Anda el Carola? Ah, también. Ah, cabrón. Hola. Oigan, ¿y ahora qué pedo? Vente para acá, vente. Aquí hay un caldero. ¿Dónde está, Celta? Voy, voy, voy. Oigan, 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 oigan. Verga, un minuto y medio. Esa caldera del centro, ¿no? Sí alcanza, sí alcanza, sí alcanza. Sí, sí, sí. ¿Dónde está el...? Está pasando la huevada esa. Ok. ¿Y qué es el caldero, aventar el libro? Ajá, aventar. Ajá, aventar. No sé si ahí se entrega, güey. Delta, córrelo en tasca. Voy, voy, voy. Viene el de acá también. Aguanta, aguanta, aguanta. En el centro, aquí estoy tonto. Vente, 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 vente. Acá, atrás, atrás. Acá, acá, acá. A ver, ¿aquí luego? Aquí está esa huevada. Creo que la tiras o la escuchas, no sé. ¿Aquí qué se hace, Silber? ¿La tiramos o qué? Pregúntale al viejito. Sí, sí, sí. Hasta a las siete, hasta a las siete. Parmeando, parmeando. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ahí te va. Ahí te va. Señoreón, aquí tengo la mía. ¿Qué, qué, qué? Tengo la mía, tengo la mía. Ah, cabrón, ¿y la mía? Ahí está el mío. Vayan, vayan al portal. Vayan al portal de volada, de volada. Rápido, rápido. Te está mamando. Verga, 30 segundos, güey. Rápido. Bocamos aquí, ¿no? Sí, aquí en medio. En medio, mejor. Acaba aquí. Salen mobs por ahí a veces. ¿Aquí en medio? Brinca, brinca. Abajo, hay una cueva abajo. En la montaña… ¡Métete, métete, métete, métete! ¡Tírame de alta, tíremela! ¿Quieres? No se puede. Échale, échale, échale. No me… No, por corrupto. Por corrupto. Ah, la verdad. A ver, sí, pero échale, échale. Voy, voy, voy. Toma, toma, toma. ¿Qué pasó? ¿Qué dices? Qué truleado. O sea, que mañana lo veremos, ¿no? ¿Qué fue? Se quedó ahí, güey. ¿Qué fue esa mamada? Se quedó ahí, güey. Porque no se sabe qué es. Ah, güey. Verga, güey. Verga, güey. O sea, que hasta mañana, ¿no? Para saber qué era. Es correcto. No, pero se va a perder el objeto. A ver, ¿pero se podía repetir la misión o qué? No, 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 no se puede. Era individual, güey. A ver si no nos multan. No sé, güey. No sé, güey. Con la primera misión, yo me acuerdo que al día siguiente dieron opción, ¿eh? De hacerla, ¿eh? Sí, sí la recogí. Te la dan, ¿no? En el inventario. No sé. Pero qué fue lo que te la dan. Ni tiempo da, güey. Ni tiempo me dio de ver. Ah, la verga, güey. De ahorita lo más seguro. Probablemente sí, güey. Pero qué pedo. Pues no se sabe aún para qué sirven, ¿no? Las monedas, ¿eh? Sí, güey. Ahorita sirven para craftear. Sí, hoy nos ha servido. O sea, ¿perdiste el libro, Delta? Se quedó. No sé qué pedo. No sé qué pedo. Mañana abrimos ticket, güey. Como quiera. Ajá. Ah, la enciclopedia, dices, verga. Se quedó. No supe si la agarré o no. Valiendo nepe. Sí te la dan, güey. Sí, sí, sí. Es la misión completa. Pero pinche Silver, no te moriste. Qué gusto, güey. Eh, gracias, gracias. Estás un día, güey. Tu cabrón. Es cierto, güey. Tu primer día completo. ¿Qué te sientes? No, el segundo, el segundo. A ver. No, mañana es lo que va, mañana. Órale, viejo. Ah, güey. Es un gusto, Stratus, que estés de vuelta. No publicó la de misa. Pues no. Gracias a vosotros, oye. ¿Qué pasó, Delta? Ah, está...